Hey, saluditos, este es el Lecinde Podcast. Aparentemente el gobernador Pedro Pierluisi está dando explicaciones por uno supuestamente endoso paturo. Vamos a escuchar a ver qué es lo que está sucediendo. Precisamente esta querella ya está siendo investigada por la Comisión Estatal de Elecciones y todo apunta que se trataría de un supuesto endoso falsificado al gobernador Pedro Pierluisi. Esta es la tercera querella que precisamente la Comisión Estatal de Elecciones está activamente investigando y que de hecho se trataría hacia lo que es el partido nuevo progresista. A propósito, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó en torno a este tema y esto fue lo que nos dijo. Otra vez, más de doscientos mil endosos, el que entienda que se utilizó su nombre indebidamente, que levante la voz, sea quien sea, pero esto realmente yo, por lo menos, yo miren, si yo me viera preocupado o lo de guía, o sea, pero en lo más mínimo, porque estamos hablando de más de doscientos mil endosos y solamente hasta el momento tres endosos. En el caso ese del que dicen de mi campaña, imagínense, hace ya más de dos meses y medio que se conectaron todos esos endosos, hasta cierto punto es un tanto extraña la situación, pero no importa que se investigue y si un colector hizo lo que no tenía que hacer, pues que se le señale y que responda. Las expresiones del gobernador se dan en el marco de la colocación de la primera piedra para dar inicio a la construcción de un nuevo proyecto de vivienda asequible. Se trata del proyecto Vista al Norte que contará con ciento dos unidades y se espera que esté completado para diciembre del dos mil veinticinco. Este buen amo para las noticias, Natali Pérez. Estas fueron las expresiones del gobernador en relación a eso, no sé qué creerle, no sé qué creerle, pero recuerda que estamos en vivo todos los días, en vivo. Ven, comenta y ayúdanos a encontrar la verdad. Esto es Le Sinde Podcast.